Gaso Sando En Youtube ¿Qué tal amigos de Gaso Sando? Bueno, ahora con este video vamos a hacer una tapadera para la USB que se nos extravió, se nos perdió Y vamos a utilizar este aislante retráctil para hacerlo Y un encendedor cualquiera, ¿verdad? Un encendedor cualquiera Nada más vamos a buscar uno que pueda introducirse Y lo vamos a meter A presión Rápidamente, lo único que vamos a hacer Es calentar Y solito se va a ir retrayendo A quedar a la forma De la memoria ¿Verdad? Como podemos ver Está quedando bien Aquí lo único que vamos a hacer Es recortar El excedente que tengamos Listo Ahí está Dejamos enfriar Que se enfríe muy bien Como podemos ver Ahí está ya la tapadera hecha Con un aislante retráctil Y está hecha A la medida De nuestra USB ¿Verdad? ¿Qué tal? Así de fácil Vamos a crear una tapadera Que se nos extravió De la USB ¡Córtale mi chavo! Gasosando En YouTube Gasosando Segunda temporada Comenta Like video Y Suscríbete ¡Ya cállese!